La segunda A las 3 1, 2, 3 Hoy esta es una mañana para mí como gobernador de veras de mucha satisfacción. Es una mañana que me da una señal de que Sinaloa es un campo fértil. Un agradecimiento porque estoy seguro que todos pondrán la parte que les toca poner para que Sinaloa cambie. De nosotros como gobierno no ser una traba en la inversión porque muchas veces juega un rol en contrasentido el gobierno. Un espacio donde van a ganar los equidadarios, van a ganar los trabajadores, van a ganar la empresa, van a ganar el Estado, van a ganar API. Porque como dijo Custo ahí, que es el acuario del mundo, que no nos cuesta, que hay que cuidar la naturaleza, la biodiversidad, las vedas. En tan poco tiempo y creo que hoy Sinaloa le responde a la República y tenemos, pues aparte de la costa, del valle, pues una sierra que muchos ya la quisieran. A 13 mil millones de pesos. Hoy es motivo de celebración de ese municipio al contar con una nueva fuente de generación de empleos, especialmente para la juventud, quienes tienen la oportunidad de incursionar. Señora María y el señor Rodrigo, hoy es un día muy especial que pare mucha la pena de festejar porque desde ahora se pondrá en marcha el proyecto de concentración de hierro de paradox sin hierro. Nos sentimos muy contentos de disfrutar la alegría con todos los invitados aquí.